Vámonos a las Ninja News de Viva la Vi Ya se armó la remambaramba, ya que todas hablan de todas No manches, son bien liosas, no hay de quien irle Escuchemos alguna aparición que se defiende de su salida con el hijo del ninja Que por cierto, hasta rimón y baile sexy Fíjate que se me hizo fácil como dice el ninja Pues es preferible, yo creo que salga un animalito A que salga una loca queriendo degollar al novio en plena luna de miel o no sé Es bien directa para quien le saca su para la muestra Es para Jessica, es directamente para Jessica, eso ya está trastornada ¿Y tú muecas? Chale, chale, socalita ¿Qué tienes que decir? ¿Qué te puedo decir de las demás? Ivonne es una super falsa Yo digo que a la señora Ivonne mejor se ponga a recoger ¿A la qué perdón? La señora Ivonne y la señora Estefanía que se vayan a cuidar sus hijos Moni, ¿a poco este reality es mejor que el tuyo? Yo me acuerdo en mi mitad de mitad, eso no lo veníamos Eso sí, como nos pedimos Dios mío, Dios, todos los mañanos Dios mío ¿Qué tal?